No me reen Jejeje Acá podemos asegurarnos ¡Que no graben! ¡Que no graben! ¡Que no graben! ¡Que no graben! Volver a ciudad son tierras Tierra de moros Iglesias ¿Dónde vamos? No se lo persigue No se me coloque Es la puja de la cabeza partida ¡Estamos hurtiados! ¿Estás riendo? ¡Abre la mira! ¡Abre la mira! ¡Abre la mira! ¡Hijo de puta! ¡Iyaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Iyaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal!